Yo te mire, se me corta la respiración Cuando tú me pides, se me sube el corazón Y el silencio en tu mirada, dice mil palabras La noche es que te suplico, que no salga el sol A ver, ¿cómo dice? Bailando, 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 bailando El cuerpo bien mío, tirando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Este juego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física, tu vida y yo también tuve la comida La cerveza y el tejida, el tiempo que con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu suelo, tu fantasía Cuando me voy a topía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y alzar tu boca Vivir contigo Estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Yo tremenda loca Manos arriba Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran esto y con el flor Y acelera el entorno Con la guionía del destino no poder tocarte Abrázate y sentir la magia de tu olor ¿Cómo dice? Bailando, 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 bailando Tu cuerpo en el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando No puedo volverlo, metando, es que no me vas aturando Con tu física, tu pulmita, tu amiento en las dos días La cerveza y el tejido y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filotropía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Si no puedo más, ya no puedo estar contigo Vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche rosa Una noche rosa Tener con besar tu voz Vives a mi voz Que libertar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tienes contigo Una noche rosa Una noche rosa Contraimenta a la hoja ¡Arriba! ¡Cántalo! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Una vez más, una vez más! ¡Baila el plombo! ¡Baila el plombo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y es que sigue! ¡Baila el plombo! ¡Oh, oh, oh!